Queridos nómadas, bienvenidos, yo estoy muy feliz de saludarlos, estoy en Tequisquiapan, Querétaro y los voy a invitar a hacer una ruta deliciosa, la ruta del vino y el queso. Dicen por ahí que queso y vino saben a beso, yo los invito a que me acompañan a descubrirlo. Yo soy Fer Zurita y esto es Ruta de México, bienvenidos. Ruta de México Pues queridos nómadas, comenzamos y estoy excelentemente bien acompañada por mi amiga Ceci Castañeda. Hola, muy bien Fer, ¿tú cómo estás? De maravilla porque estoy en un paraíso, ¿verdad? Así es. Cuéntame un poco aquí, pues, ¿cómo iniciamos? O sea, llega uno de visita y ¿qué es lo primero que ve? Claro. Pues mira, tú llegas al Rancho La Ondonada, aquí en Querétaro, y lo primero que ves es un contacto directo con la naturaleza. Sí. Como bien sabes, el proyecto está basado en dos pilares, que es el amor y el respeto al medio ambiente y a los animales. Entonces, en ese tenor, nosotros llevamos a cabo todo el proyecto. Ok. Ahorita estamos empezando la parte turística porque no hay algo mejor que la persona pueda ver en vivo y a todo color nuestra filosofía y la manera como elaboramos nuestros productos. Uy, buenísimo. Entonces, aquí nuestros queridos televidentes van a estar deleitándose con todas las sorpresas que nos esperan, ¿no? Sí, claro que sí. Todo el que venga va a ser una experiencia en toda la gama de los sentidos. Enriquecedora y además, pues, creo que uno de los pilares, como me decías, es el amor y el respeto. ¿Cuántas hectáreas son aquí? Dedicadas a las vaquitas, 250 hectáreas de praderas orgánicas, en donde las vacas crecen bajo esta técnica europea que se llama libre pastoreo. Entonces, cuando la vaquita está suelta, pues, está muy contenta, no acumula estrés ni ansiedad. Y lo más importante de todo es que cuando ellos están, el animal está suelto, cosecha su propia comida. Esto quiere decir que arranca el pasto vivo de la tierra. Ah, muy bien. Sí, es como si diario nosotros nos comiéramos una ensalada y saliéramos al huerto a cortar nuestra lechuga, nuestra zanahoria, etc. Es la manera, el modus vivendi de estas vaquitas. Diario cosechan su comida. Como son rumiantes y tienen cuatro estómagos, ellas mastican y mastican. Entonces, al arrancar el pasto vivo, permite que haya el estar mascando continuamente y eso trae como consecuencia una mayor absorción de nutrientes. Uy. Que repercute directamente en la calidad de la leche que producen. Y en los productos, ¿no? Que al final, pues, ya vienen cargados de un sistema sustentable, de amor, respeto y de felicidad, ¿no? Nutrientes y felicidad de las vaquitas. Así es. Pues, entonces, ¿qué te parece si de una vez empezamos? Perfecto. Vámonos. 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 Pues, sí, creo que estoy aquí con las estrellas del rancho, ¿verdad? Así es. Déjame te explico un poquito acerca de nuestras gordas. Ay, tan bellas. El rancho alberga 1,200 cabezas de ganado de raza Jersey. Este ganado proviene de la isla de Jersey, en Inglaterra. Perse es una vaca más pequeñita a la raza suiza, que se llama Holstein. Es una vaquita más chiquita, pero en rendimiento muy equiparable con la vaca suiza. Es una vaca que tiene un carácter manso, muy amigable. Es de color café. Y si se fijan, bueno, pues, tienen un aro en el hocico y las cejas muy bien delineadas. Ajá. Pues, queridos nómadas, como seguramente se están dando cuenta, estamos en una sala donde escuchamos música clásica. Pero Ceci, que es la experta y mi guía del día de hoy, me va a explicar por qué estamos escuchando música clásica. Claro que sí. Estamos aquí en la sala de ordeña, en donde pasan todas las vacas del rancho. Ordeñamos dos veces al día, cuatro de la mañana y cuatro de la tarde. Por si quieres venir mañana, te espero a las cuatro. De la mañana o de la tarde, perfecto. Exactamente. Y, bueno, la sala consta de un carrusel donde van pasando cada una de las vacas y el carrusel va girando, se le conectan los chupones y entonces van extrayendo la leche. Ok. Para que todo este proceso sea lo menos traumático posible, se les pone música clásica. Para que la vaquita se relaje y en lo que se les está ordeñando, se les da un complemento alimenticio. Ok. En base al podómetro que vimos en la parte, en la sección anterior, ese podómetro tiene un código de barras. Entonces, entran por aquel extremo, el código de barras lee quién es y, por ejemplo, dice, es Camila, tiene seis meses de embarazo y requiere este y este complemento alimenticio. Ya. Entonces, por estos ductos que suben, se les descarga una base de melaza, que es como una golosina, y sus complementos alimenticios de acuerdo a los requerimientos que tienen, porque están embarazadas, porque están esperando un becerrito y cada una está en diferentes etapas y cada una tiene diferentes requerimientos. En la medida que la leche sea de alta calidad, esta leche se va a transformar en un queso maravilloso, delicioso, que ahorita vamos a probar. Uy, bueno, pues ya no puedo esperar más porque la verdad quiero y moro por probar esos quesos. Así que continuamos, esto es Rutas de México. Uh. 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 Pues bueno, antes de que me devore el plato, explícame dónde estamos ahorita y qué es lo que también vemos al fondo y paso a paso, por favor, porque si no me gana la ansiedad y me lo voy a comer todo. Bueno, adelante. Estamos en la cava. Ajá. Esta cava está subterránea, tiene una temperatura diferente a la parte de arriba del rancho y aquí adentro es la cava primordialmente, ¿no? Aquí es la parte de degustación. Aquí al interior que tienen la iluminación y la temperatura controlada los quesos, es en donde vive nuestra línea gourmet. Tenemos una línea de quesos gourmet que se maduran entre 8, 10, 12 y hasta 14 meses en la cava. Guau, 14 meses aquí. 14 meses en cava. Entre más tiempo pasa, el hongo inoculado en el queso trabaja más y el queso adquiere mayor carácter, mayor sabor, sin perder la cremosidad porque recordemos que nuestro punto clave es la calidad de la leche. ¡Ay, qué rico! Entonces, aunque son quesitos que llevan 10 meses en la cava, no han perdido esa cremosidad muy sustancial y muy característica de la leche Jersey. Para hacer el cambio y para tener ese toque dulce como de postre. Perfecto. No, no me lo voy a dar todavía porque me voy a comer esto fuera de cámara. Queridos nómadas, esto es Rutas de México. Yo sigo descubriendo y aprendiendo todo lo maravilloso frente al queso y continuamos. Pues nómadas y trotamundos, queridos, bienvenidos a uno de los viñedos reconocidos aquí en Tequisquiapan. Ahorita estamos por descubrir qué nos depara este maravilloso lugar. Vamos a aprender sobre tipo de uvas, vamos a aprender sobre vinos y por supuesto tendremos una entrevista con alguien mucho más especializado que nos explique un poco más del proceso. Esto es Rutas de México. Pues queridos nómadas, estoy en un lugar bastante beneficiada con la compañía de Claudio. Estoy en La Redonda, en Los Viñedos, y tú me vas a contar cómo empezó este lugar, ¿verdad? Sí, Fernanda, fíjate que empezamos hace 44 años como agricultores de uva para vino, específicamente. O sea, comento uva para vino porque hay uva para brandy, que es diferente, hay uva pasa, que es diferente, hay la uva de mesa, que es la que compras en el supermercado, en la tienda, y hay uva para jugo. Todas esas son diferentes. La Redonda siempre ha sido un viñedo especializado en uva para vino. Entonces llevamos, como dije, 44 años cultivando, conociendo la región de Querétaro, específicamente en uva para vino. Oye, pues aprovechando que estamos aquí, ¿qué te parece si empezamos a dar como un recorrido y me dices, ¿qué tipo de uva es esta? Sí, mira, aquí estamos en un viñedo muy interesante. Es una uva salvador que no se usa tanto particularmente para vino, pero en este caso, este es un viñedo kosher. El único vino kosher mexicano se hace con el viñedo que estás viendo. ¿Todo esto es kosher? Todo esto es kosher. Bueno, esta región del viñedo. Sí, lo que están viendo, en esta época, normalmente no tienen hoja las plantas, porque estamos saliendo del invierno, pero en el caso de esta variedad sí tiene hoja. Entonces lo pueden ver, podría parecer verano, casi casi. ¿Qué otro tipo de uvas o cosechas mantienen aquí? Sí, fíjate que aquí en La Redonda, como te comentaba, especializados en la agricultura de uva para vino, tenemos más de 14 variedades distintas, para vino tinto, vino blanco, ya hacemos 32 vinos diferentes, obviamente con mezclas, y estamos muy orgullosos de eso, porque la verdad, la gente no lo ve así, pero el vino es un producto agrícola, es un producto del campo. A veces nada más lo vemos como que de la botella para acá, pero realmente, como puedes ver, sale del campo auténticamente. Y justamente, ya que estamos hablando de sabores y de probar, creo que por ahí tenemos como una propuesta de comida y de hacer un maridaje, digo, eso me dejaron los rumores, no sé. Así es. ¿Así es? ¿Te parece si vamos a ver qué onda con eso? Perfecto, vamos, porque finalmente el vino es la mejor bebida para acompañar la comida, es lo que es. Uy, perfecto, pues entonces vamos para allá, Claudio. Ok. Pues queridos nómadas, ustedes ya me conocen y saben lo tragona que soy y de muy buen comer, y qué mejor compañía para la comida que el vino, ¿verdad, Claudio? Así es, el vino es la mejor bebida para acompañar la comida, realmente es para eso, ¿no? Claro que después nos podemos tomar una copa después de la cena, para disfrutar con los amigos, pero el vino es la bebida que mejor complementa los sabores de la comida, realmente. Yo tengo una teoría, a mi parecer, la hora de la comida siempre es este momento de intercambio, de cómo fue tu día, de, bueno, si te sientas a comer en familia o con amigos. Entonces, me parece que el vino es un muy buen aderezo como para esas pláticas, ¿no? En el caso de una pizza iría con un vino joven, con un vino tinto joven, este es una pizza especiada, ¿no? Que estamos viendo. Permíteme a ver si no, este es el, no, este no es. No. Este es el bueno. Exacto, exacto. Este es un vino joven de Malbec Cabernet Sauvignon, o sea, tiene dos uvas. Malbec es una, Cabernet Sauvignon es la otra uva. ¿Por qué le llamo vino joven? Porque normalmente sería una cosecha del año pasado. Ok. Que no ha, que no ha pasado por barrica, o sea, nada más se hizo la fermentación en el tanque, bueno, nada más, entre comillas, pasó varios procesos, ¿no? Y, pero no pasó por madera, no pasó por barricas y se mezclaron las uvas, en este caso Malbec y Cabernet Sauvignon. Y este de Sierra Gorda tiene tres uvas, tiene Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec. Yo les puedo decir, digamos, con toda confianza, que en realidad, en realidad tiene 70% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot y 15% Malbec. Entonces, eso, eso la verdad, este, la Cabernet Sauvignon es una uva muy fuerte, da muchísimo cuerpo. Se podría decir que es la reina de las uvas, la verdad. Entonces, con un poquito de Malbec, queretano de aquí, no crean que es como el argentino, tiene otras características y un poquito de Merlot, le da unos sabores, unas notas muy particulares, muy especiales. Y criado en la barrica, como decía, 18 meses de roble americano, le da unos olores y unos sabores también como a chocolate. Pues, ¿qué te parece si decimos salud? Salud, Fernanda. Por el gusto, por el deleite que me voy a dar ahorita y continuamos, esto es Rutas de México. Salud, nomadas. 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 Hola María. Hola Fer, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a Boca Negra. Perfecto, gracias. ¿Y por dónde empezamos? Vamos a pasar a la cava para que veas la maduración de nuestros quesos que elaboramos. Buenísimo, pues vamos. Adelante. En la cava tenemos quesos madurados con un lapso de aproximadamente 90 días a más de un año en proceso de maduración. La cava tiene una temperatura de 16 grados centígrados, 85% de humedad. Y nuestros quesos tienen diferentes cuidados y tratamientos para tener una maduración correcta. Tenemos con diferentes tonalidades, como el vino, que es un queso llamado embriago, es un madurado al vino tinto. ¡Qué rico! Así es, es muy rico. Se sumerge en vino tinto 7 días y toma ese color. En la primera capa, el color morado. Ok. Tiene un sabor muy agradable y pasa aquí en la cava posteriormente a madurar. Tenemos ese naranja que lo llamamos becchio, que significa viejo en Beneto. Y tiene un barmezado natural de asciote. Ok. Lleva aproximadamente ya el año dentro de la cava madurando. Tenemos quesos dúo, que tiene una combinación de dos tipos de leche. Tenemos el raclet, que es cremoso. Lo tenemos en tres presentaciones. Este es de corteza cepillada, de corteza lavada y ahumada. Ok. Me imagino que el que estén acomodados tiene una justificación, ¿no? O sea, porque hay unos hasta abajo o porque hay unos hasta arriba. Así es. Cuando ingresa el queso, que es fresco, por lo general va en la parte de abajo, que es donde mayor humedad se genera en la cava. Ok. Conforme va madurando, va subiendo los rackets, el volteado en un inicio es constantemente para oxigenar el queso. Posteriormente, el volteado es menor. Ok. Los acomodamos de esa forma y aquí es donde la persona encargada de la cava, que se le llama afinador, es quien verifica el proceso de maduración del queso. Pues ahora sí ya venimos a la parte más rica y sabrosa del recorrido, ¿verdad? Así es, la degustación. Ok. En la degustación guiada, la comenzamos por el queso más suave y terminando por el más fuerte. ¿Cuál sería? En esta tabla de quesos tenemos este, que es un chihuahua pimienta. Ajá. Lo podemos degustar y entre cada queso vamos a hacer un cambio de sabor en paladar. Podemos también combinar los condimentos, por ejemplo, el más suave, los quesos más suaves, los podemos combinar ya sea con el arándano, la aceituna con el salami. Y entre cada queso podemos hacer el cambio de sabor en paladar, ya sea con la fruta. Ok. También elaboramos el pan artesanal, lo puedes combinar también con tu queso. Buenísimo. El arándano y el latte, ¿tienen alguna intención además? O sea, ¿el sabor dulce hace algún efecto en el paladar cuando comes el queso? Así es. Lo dulce disminuye el sabor de un queso y lo salado lo intensifica, lo hace más fuerte. Pues ahí está, nómadas. Un buen tip cuando coman quesos, si quieren disminuir el sabor del queso, pues se pueden ir con el latte, con el arándano, con lo dulce, ¿no? Así es. Y para intensificarlo, lo salado, como en este caso, las aceitunas, ¿no? Ajá. Por lo general, los quesos madurados pueden ir con algo dulce. También le podemos agregar un poco de miel para hacer una degustación diferente. Buenísimo. Los quesos frescos van con los vinos jóvenes y los quesos madurados van con los vinos tintos de crianza o barrica. Ok. Asimismo, los enchilados los podemos combinar con cerveza artesanal o de barrica. ¡Qué rico! María, muchísimas gracias por el tiempo, por el tour y por ponernos estos manjares. Esto es Rutas de México. Continuamos. Pues bueno, ya vimos en los viñedos, pues toda la muestra que tenemos. Y aquí, Farid, me vas a explicar qué es lo que se me antoja tanto que está, por ejemplo, burbujeando. ¿Qué me puedes decir del vino blanco? Pues bueno, justamente como mencionas, ya pasamos la parte de la base y ahora el resultado final hay que probarlo, ¿no? Aquí tenemos dos vinos que elaboramos aquí en finca de manera general, les platico, tranquilos y espumosos. Tranquilo, no lleva burbuja, espumoso sí la lleva, ¿sale? Ambos cuentan con distintos métodos para lograrlo. Ahora, tenemos un tinto y un espumoso blanco, ¿sale? Ahorita si gustas te platico de qué se trata. Primero los pruebas y ya. Me dices qué tal. Perfecto, espumoso, tenemos blanco, pero aquí en el lugar tienen otros tipos de espumosos también. Sí, de hecho, aquí estamos elaborando un poquito más de dos millones y medio de botellas al año y el 80% de todo el total, pues es el vino espumoso, digamos como que es el sello de la casa. Aunque sin dejar a un ladito el vino tinto que, créanme, nos ha traído muy buenas sorpresas. La planta ya ha madurado, ya tiene algunos años y nos ofrece uva de una calidad para poder elaborar este perfil de tintos. Entonces, creo que tampoco vamos tan mal en ello. Y para empezar, justamente una persona que decida empezar en el mundo del vino, ¿cuál sería tu recomendación como sommelier? ¿Que se fuera por el tranquilo espumoso o que se fuera por el tinto? Por cuál decidir, ¿no? Yo siempre trato de recomendar que busquen un punto intermedio, ¿no? Yo creo que si coincides conmigo, los gustos son de cada quien. Y pues, bueno, ¿cómo supimos que nos gustaba? No sé, hablando de la bebida que te imagines. Pues probando. Y la mejor forma de saber a qué sabes es a probar. Y pues, bueno, yo sugeriría que empezaran por, recordando estos sabores, dulce, ácido, salado y amargo. Y dependiendo lo que nos agrade un poquito más, buscamos el perfil de vino. Bueno, entonces, ojo, si ese que llegamos a probar no nos convenció al 100%, pues podemos seguir intentando. Busquen un vino que sea joven, ¿sale? De una gradación alcohólica no tan elevada, que no tenga barrica. Un vino fresco, de rica acidez y sobre todo fácil degustación. Para que no se lleven una mala impresión del vino. Y no porque el vino pueda ser malo, sino porque hay vinos tan fuertes que si tú los pruebas, no sé, y no estamos acostumbrados a hacerlo. Híjole, a la siguiente ya no lo queremos probar. Por eso yo sugiero vinos jóvenes y que poco a poco vaya su paladar exigiéndoles qué tipo de vino pueden probar más adelante, ¿no? Pues muchísimas gracias, Farid, por las enseñanzas, por estar en este lugar privilegiado y también por el recorrido y todas las atenciones. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Saben que está su casa y son bienvenidos cuando ustedes gusten, ¿sí? Ha sido de verdad un privilegio haberlos atendido. ¿Qué consta? Te voy a tomar la palabra, ¿eh? No, por favor. No sé. Vengan a visitarnos cuando ustedes gusten y aquí sobre todo hay vino. Pues queridos nómadas, ya lo escucharon de Farid, ya me vieron a mí también dándome la buena vida aquí en Freizenet. Esto es Rutas de México, yo soy Fer Zurita y nos vemos en el siguiente Rutas de México. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Nómadas, espero que hayan aprendido tanto como yo de vino y de queso y, por supuesto, de todo lo que nos depara alrededor de la República Mexicana. Esto fue Rutas de México, yo soy Fer Zurita y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!